Y de lo que pasa esta noche nos vamos a lo que pasa en el mundo, porque está nuestro compañero Ariel Umpierres hoy aquí en el piso. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, para hablar, como siempre, de los temas que nos interesan a nivel mundial. Efectivamente. ¿Cuál será el tema para plantear hoy? Siempre interesante, Ariel. Bueno, algo que ha surgido en los últimos días y se ha visto en los medios de comunicación, que es este derrame de petróleo allí en las costas del Perú. Unos 6.000 barriles de petróleo, es muchísimo. Es muchísimo que se han derramado a partir de un barco de la empresa Repsol, la española, que opera allí en las costas de Perú, extrayendo petróleo. Tiene pozos petroleros en la región, Perú es un importante productor de petróleo, y tiene empresas extranjeras, en este caso Repsol, que explotan ese petróleo. Y se produjo un accidente. Las causas aquí están en duda, porque usted recordará que hace pocos días, o pocos días antes de este acontecimiento, se había producido una erupción volcánica allí en el Océano Pacífico, a 10.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de distancia, fue el volcán Tonga que produjo una erupción terrible, que se produce cada mil años, dicen los geólogos, pero que en este caso tuvo efectos devastadores, no solamente para la región donde se produjo esta erupción volcánica, sino que se trasladó por ondas a lo largo del mar, que se sintió desde Australia, Japón, Estados Unidos, y llegó también a las costas de Latinoamérica, en este caso de Perú. Algo pasó en Brasil, pero en el caso de Perú, llegó como una parte de un tsunami, un oleaje muy fuerte. Esto es lo que dicen algunos de los voceros que están hablando de este tema, más específicamente la empresa Repsol. La empresa dice que fue esta la causa por lo cual su barco que estaba operando con petróleo sufrió un accidente y se produjo este derrame. Las autoridades peruanas dicen que no fue tal, que no hubo tal efecto de tsunami en su costa, que fue negligencia, que fue error, que fue error técnico, error humano de la empresa petrolera. Estos son los debates que surgen siempre. En todo caso, lo que ocurre en Perú es una zona de unos 100 kilómetros de playa. Perú es un centro turístico muy importante, también en sus playas, no solamente en el Machu Picchu, donde las personas que van allí a disfrutar de sus costas, ahora se ven afectadas por esta horrible marea negra que le ha invadido sus playas y que evidentemente tiene efecto sobre la fauna, sobre peces, sobre aves, sobre sus playas, pero también sobre su economía, porque hay enorme cantidad de personas que viven de la pesca y que esto los ha prácticamente dejado en situación de colapso, porque efectivamente los peces están contaminados, la gente tiene una psicosis y nadie quiere comprar o comer esos peces. Ahora, no es la primera vez que en el mundo ocurren estas catástrofes. Obviamente que estamos acostumbrados a cada tanto escuchar, hubo en el Golfo de México, allá en el 2010, la empresa BP tenía una plataforma de extracción de petróleo que colapsó, se incendió, murió gente y encima contaminó todas las playas o todas las costas, gran parte de las costas del Golfo de México, no solamente de México, sino también de los Estados Unidos. Hace poco en Brasil también, una marea negra que nadie sabía bien de dónde había llegado, pero que contaminó y ensució todas sus playas, sus bellísimas playas del nordeste brasileño. Ha pasado también en el Golfo Pérsico, ha pasado en, sobre todo, aquel caso muy famoso, quizás usted se acuerde, hace como 20 años, ese buque Prestige que se partió directamente frente a las playas de España y en Galicia, contaminó a España, Portugal, Francia. O sea, fue, creo que se dice que es la peor catástrofe de esta naturaleza que surgió en la historia. En fin, siempre han aparecido estos casos regularmente, algunos son errores humanos, otros son errores técnicos, efectos naturales, como puede ser un tsunami, oleaje y demás, lo estamos viendo en imagen. Lo cierto es que viene la discusión, quién es el responsable, quién es el que tiene que dar la alerta a tiempo. Las empresas, como siempre, 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 se lavan las manos, dicen que ellas no fueron, que no era tan grave, tratan de minimizar los efectos. En una primera instancia, después los efectos se notan abrumadoramente y tienen que reconocer. Pero siempre tardan, sabiendo que son en las primeras horas, el primer día en que se produce el accidente, donde se pueda actuar más rápido, las empresas tratan de negar, de esconder, todas, las grandes multinacionales, las más grandes, hacen eso. Y los gobiernos, en muchos casos, también por efectos políticos, por consecuencias, entonces tratan de minimizar los efectos y después la opinión pública, los medios de comunicación, dan a conocer los efectos que ha pasado. En el caso de Perú, concretamente, aquí hay lo que dicen las autoridades y expertos en la zona, es que va a tardar años en recuperarse los efectos de esta horrible catástrofe. Y al modo de ejemplo, le diría que en los últimos 50 años, 50 años, han habido 150 accidentes de petróleo solamente, ya sea barcos, plataformas, etcétera, a lo que hay que sumar otros derrames de combustibles, de ácidos, de elementos químicos, de productos químicos, que afectan a la fauna y sobre todo también a los seres humanos y a sus producciones. En todo caso, lamentablemente, seguiremos hablando de estos casos porque los seres humanos, la sociedad actual, necesita cada vez más petróleo, más energía, se sigue perforando en aguas profundas. Por ejemplo, en el Golfo de México, allí entre México y Estados Unidos, hay unas 200 plataformas perforando en el mar. Y esto, evidentemente, está sujeto a accidentes. Entonces, lamentablemente, seguiremos hablando de esto porque todos necesitamos esta energía, la luz, el combustible para los vehículos, las industrias y demás. Pero siempre son las empresas en las que, sobre todo en los países del norte, se les exige muchos recaudos, muchas precauciones, que no siempre se aplican en los países del sur. Así que de esto también seguiremos hablando. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Ariel, como siempre, por estar aquí todos los viernes hablando de lo que pasa en el mundo para toda la gente que nos está mirando. Nos vemos el viernes que viene. Un saludo. Gracias, Ariel. Bueno, nuestro columnista acerca de temas internacionales, bueno, lamentable suceso. Lamentable. Que se repite, ¿no? Que se repite a lo largo de la historia, como bien lo reseñaba Ariel. Gracias, Ariel.